¿Qué tal? Espero que estén disfrutando con este programa especial de las coplas. Como ya anunciamos en programas anteriores, Ariel Amano sortea hoy nada más y nada menos que un millón de pesetas. Han sido tantas las cartas recibidas que, como no cabían en la urna, las hemos metido todas en este gran paquete de Ariel Amano. Y sin más, veamos quién es la afortunada ganadora de hoy. Vamos a ver. Y aquí está. Atención, Jaén. Vamos a ver. Aquí está la prueba de la compra. Y el ganador, en esta ocasión es un ganador, es don Antonio Medina Ortega. Enhorabuena. Ya ven qué fácil es ganar con Ariel Amano. Ah, y recuerde que pronto volveremos con más regalos y más sorpresas. Así que sigan enviando sus cartas al apartado de correos 1181 de Sevilla. No lo olvide. Suerte. Nos vemos. Mira, papi. La falda de tu madre. Nos mata. ¿Cómo jugamos esta tarde? Hola, mami. ¿Qué tal todo? Todo bien, menos tu falda. Adiós al partido. Está todo controlado. Hemos comprado a Ariel. ¿Ariel? Dicen que es de lo mejor. Y muy fácil. Fácil, ¿eh? Pues ponlo en remojo. Ariel elimina estas manchas casi sin rotar. ¿Y cuando va a lavar? Ya está lavado impecable. Y los colores preciosos. Ariel Amano es tan bueno que cuando va a lavar ya está lavado. Ya está. Azul, que te quiero fresco. Color, que te quiero viva. Andalucía, que te quiero Andalucía. Negro, que te quiero auténtico. Sol, que te quiero alegre. Alimentos de Andalucía. Verde, que te quiero verde. Opel Cadet. La seducción de la ingeniería alemana. Con solo hacer esto estoy matando cucarachas. Esto es Max Force. Es tan poderoso y diferente que es el acabose. Donde he visto cucarachas, coloco los cebos Max Force. Aquí, aquí, aquí o incluso aquí. La cucaracha come del cebo, vuelve al nido y lo comparte con las demás. Así el efecto mortal de Max Force se multiplica. Max Force acaba con ellas y no vuelvo a verlas. Dura tres meses y la diferencia se ve. Max Force para cucarachas. El acabose. Me encanta. Fíjese bien en Midi. Nunca una furgoneta tan grande ha ofrecido tantas versiones. Durante este mes cuesta 150.000 pesetas menos entregando su vehículo usado. En los concesionarios Opel. Véalas en los concesionarios oficiales Opel GME de Andalucía. Ahora Saimaza le ofrece un café diferente. Saimaza Soluble. El café soluble que sabe más a café café. Saimaza Soluble. Sabor Saimaza. Se impone un nuevo día. Porque hoy sabes elegir. Sabes disfrutar. Y busca siempre lo mejor. Cerveza Águila Pilsener. Hoy. Tú. Águila. Cuando Fogo Electronic hace clic, los mosquitos hacen clac. Un solo recambio dura 45 noches. Fogo Electronic. Ahora también puede disfrutar de la más avanzada tecnología del Fiat Tipo. Con la nueva serie limitada Smart a un precio muy especial. Acérquese a su concesionario Fiat y haga su reserva. No hay para todos. Nuevo Fiat Tipo. ¿Cuánto me piensa esta birra? Sí. En Roma me piensa mucho. No, aquí. Es de las mejores birras. Sí, sí. Son extranjeros y estoy estudiando el italiano. No, no. Es mucho que la bebe. Lo aprendí en la escuela. No, no, no. La birra. Es mucho buena esta birra. Gracias. Siempre fui muy buena hablando otros idiomas. A propósito, ¿qué cosa piensa de nuestra cerveza? Fantástica. San Miguel. La cerveza de aquí que más se bebe en Italia. Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar. En el compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar y de algo en los amigos. Quesos Vega e Hijos. El queso fresco. Ahora Vega e Hijos le regala prácticos Vegapax por la compra de tres kilos de su queso fresco. Andalucía. Prodigio blanco y sereno. Que encara el futuro respetando su historia. Alimentos de Andalucía. Su prestigio se remonta al pasado. En Prica hemos reservado el mejor lugar a los productos de nuestra tierra. Ahora a mejor precio. Seleccionados por Prica con el mismo cuidado que tú pondrías. Te esperamos. La gente se va a poner re que te contenta. La gente se va a poner re que te contenta. La gente se va a poner re que te contenta.